¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien. Hoy te voy a enseñar a cómo instalar Android 8.0 Oreo Stock Oficial para tu dispositivo Moto G5 Plus. Si quieres conocer cómo lo vamos a hacer, la instalación y cómo se va a actualizar a Android 8.0 Oficial, yo te invito a que te quedes a ver este video. Bienvenido una vez más, espero que te encuentres bien, me da un gusto saludarte. Aquí ya tengo el Moto G5 Plus en el setup listo para poder instalar Android Oreo Oficial, Android Stock o actualizarlo a dicha versión. Primero que nada, este proceso es fácil y sencillo si sigues el video y por supuesto haces los pasos al pie de la letra. Así que no va a tener ningún inconveniente, es una ROM Stock Oficial, pero antes que nada te quiero aclarar que esta ROM Stock Oficial es de un Moto G5 Plus. Las primeras versiones, las primeras best testers han sido portadas para poder utilizarse en cualquier dispositivo Moto G5 Plus, tanto de una SIM, de dos SIM, de cualquier región del mundo la puedes instalar. Así que es totalmente compatible con cualquier versión. Así que te voy a enseñar cómo hacerlo, pero antes que nada tienes que tener requisitos muy importantes, uno de ellos es haber desbloqueado el botloader y posteriormente haber instalar Recovery TWRP a su última versión. Si no sabes cómo, no te preocupes, te dejo el link de la descripción de los videos para que hagas dicho proceso. Posteriormente tienes que también ir a nuestra página tecnocadweb.com a que vayas directamente a descargar los archivos de la ROM para que puedas instalar y flashear o prácticamente actualizar a Android Orio Stock. Una vez dicho esto, nos vas a pasar esos archivos a la memoria de tu dispositivo que preferente es en la memoria microSD. Vamos a empezar con la instalación una vez aclarados los puntos y requisitos. Aquí yo tengo el Moto G5 Plus y para eso lo tengo que tener totalmente apagado y vamos a entrar con power y volumen abajo presionado durante unos 5 segundos al modo fastboot. Este es el modo fastboot. Con volumen abajo nos vamos y buscamos que llegue a recovery mode aquí en esta palabra y con power accedemos. El dispositivo ahorita se va a reiniciar e incluso ahorita este va a entrar el recorrer TDWRP que fue el que ya deben tener instalado para que podamos instalar esta versión de Android. Esperemos aquí en dice XT en Win y también importantísimo tienes que hacer un backup de todo tu dispositivo porque se va a eliminar, se va a borrar todo así que yo recomiendo que lo hagas antes de hacer este proceso. Bueno ya nos encontramos aquí en el recorrer TDWRP. Punto importante y es de suma importancia es irte a backup, buscar las opciones que dice Perseed y FS, esas opciones las que tenemos que marcar porque vamos a hacer un backup del email en caso que se pierda. Yo probé el proceso y no se perdió el email pero yo aconsejo que lo hagan así que háganlo por precaución. Vamos a ver aquí en es Y2WIP y aquí comienza a hacer el backup y lo va a guardar en la memoria microsd de tu dispositivo. Una vez dicho esto vamos aquí al menú de nuevo y buscamos la opción de wide, wide advance, buscamos DalvinR, System, Data, Internal Storage y Cache. Estas son opciones que tenemos que tener marcadas para hacer una limpieza completamente del dispositivo para que se borre y podamos instalar perfectamente Android Oreo. Vamos a darles Y2WIP. Aquí el proceso de limpieza del dispositivo es súper rápido. Una vez finalizado vamos a darle aquí en el medio, nos regresamos de nuevo al menú y nos vamos a la opción de Install. En este momento ya vamos a instalar la versión de Android Oreo Stock. Vamos a darle aquí en Select Storage, Buscamos Select Storage o MicroSD, que esté marcada, seleccionamos y aquí tenemos los archivos necesarios. Primero, la ROM es la que hice TWRP, Flashable, Potter es esta. Vamos a darle aquí y vamos a darle en Scy to Confirm Flash. En este momento el dispositivo hace una limpieza propia y también comienza a crear un backup del email. Esto es automatizado, así que esperen, puede que tarde unos 5 minutos aproximadamente y finalizar lo que es la instalación. En este momento el dispositivo ya ha finalizado la instalación y vamos a darle aquí en el apartado de Reboot System para que el dispositivo se reinicie, o sea, en Done On Install. Y una vez apretado esta opción ya el dispositivo se va a reiniciar, va a iniciar en el primer boot, como es de costumbre, el primer boot animation de Motorola y por supuesto también lo que es el logo. Posteriormente falta solamente a configurarlo completamente con nuestras cuentas y lo que nosotros queramos en nuestro dispositivo, así que esperemos esto y regresamos. Pues el dispositivo ya se ha reiniciado, vamos a configurarlo en este momento para que observemos que funciona completamente Android 8.0 Stock. Recuerden que es una ROM portable a través de TWRP. Vamos a omitir todos estos pasos ahorita para entrar rápido en la configuración y hablar un poquito al respecto de la ROM para que más o menos la conozcan y por supuesto mencionarles que está completamente funcional, estable, yo ya la probé y funciona de maravilla. Vamos a saltar estos pasos, por supuesto saltamos todos. Y aquí el dispositivo ha iniciado en Android Stock, vean, vamos a irnos directamente al dispositivo, tenemos ya la que es notificada, lo que es la nueva interfaz de Android Stock de 8.0, aquí tenemos acerca del dispositivo Moto G5 Plus y por supuesto tenemos Android 8.1, que es la versión que había mencionado, bueno es 8.1 en realidad, no es 8.0 y vean aquí está la que es la galleta y por supuesto tenemos también la interfaz, funciona correctamente la señal, no se preocupen. Aquí me aparece un tachecito porque ahorita no tengo datos en el dispositivo, más bien en el chip, pero de ahí en fuera funciona. Vamos a ver las acciones Moto que de igual funcionan completamente. Vamos a configurarlo rápidamente, por ejemplo pantalla Moto, también hay que activarla, en este caso si queremos. De ahí fuera funciona, vamos a ir directamente a ver el apartado del ascensor de huella digital. Vamos a colocar un pin rápido, vamos a ponerle 111. Y vamos a configurar en este momento lo que es la huella digital, vamos a ponerle configurar, vamos a poner el pin. Y aquí vamos a poner a comenzar a hacer el detector, vean, funciona de maravilla, está correcto, no hay ningún inconveniente. Vamos a probar lo que esté funcionando ahorita, bloqueamos, desbloqueamos, bloqueamos. Tienen todo completamente de Android puro, el dispositivo de Motorola, porque como repito, es en realidad, por así la compilación de Android Stock. Vamos a verificar también que funciona la cámara, para que observen que no hay ningún inconveniente también. Vamos a permitir ubicación y aquí tenemos, vean, clásicos ajustes de Motorola. Ya cuando instalamos tenemos panorama, cámara lenta, video, YouTube, transmisión, fotografía, tenemos también lo que son las configuraciones correctas tal cual. Y de ahí en fuera también vamos a verificar que los que estén funcionando. Gesto de abrir también funciona. Agitar también funciona lo que es la linterna. Y de ahí en fuera, pues realmente no hay más que decir, contamos con Android 8.1 Stock en el dispositivo. Puso una ROM flashable y recuerden que funciona perfectamente. Aquí, completamente pueden observar que tengo señal, tengo lo que es mi dispositivo tal cual funcionando. Y si quieres actualizar de una manera fácil y segura, solamente ve al link de la descripción, descarga todos los archivos y sigue este video tal cual. Así que no hay más que decir, yo me despido. Yo soy Miguel Luna del canal de TecnoCat. Nos vemos y hasta la próxima.